Buenas tardes, una semana más, quiero darles las gracias por su apoyo, porque si no estaría aquí hablándole, se oye bien, a la nada. Y supongo que a estas alturas ya se habrán dado cuenta de que las relaciones sociales o personales no son muy fuerte, pero les doy las gracias por estar ahí apoyándome. A algunos de ustedes ya les empiezo a conocer un poquito. Bueno, y antes de empezar con Bertrand de Jouvenel, miren lo que he conseguido. He estado mirando un poco este texto y será absolutamente polémico, pero lo prometido es deuda. Dije que lo iba a reseñar y lo reseñaremos. Me falta pasar por la librería jurídica para buscar, a ver si puedo encontrar varias constituciones para compararlas. Hace años, cuando iba por ahí, estaba la librería jurídica. Hoy en día no lo sé, tengo que mirar. Pero bueno, empezamos con Bertrand de Jouvenel, que es uno de mis favoritos y uno de los mejores, el último aristócrata de Europa, todo un caballero, que solamente perdía los nervios con nuestros queridos amigos los dieciochescos. Bertrand de Jouvenel tiene textos que son imprescindibles para entender lo que está pasando ahora. Bueno, en fin, Bertrand de Jouvenel, la ética de la redistribución editorial Liberty Funds del año 2010. 122 páginas. A ver, el libro es del año 2010. Recoge una serie de conferencias que dio Bertrand de Jouvenel en la Universidad de Cambridge en 1949. Bueno, redistribución, quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Demasiado bonito como para ser verdad. Bueno, ¿y quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? Entonces, empieza diciendo el señor Bertrand de Jouvenel que una gran mayoría social cree que el gobierno debe asegurar el bienestar económico de sus ciudadanos. Pero que el régimen de alta tributación es siempre inseparable de un estado redistribucionista que tiene la consecuencia de reducir los servicios que de forma gratuita unas personas se prestan a otras sin esperar pago y que esa, eso, el ayudarnos sin esperar nada a cambio, es la base de la civilidad que termina desapareciendo cuando todo se profesionaliza. Gracias a los servicios que ofrece el estado. ¿Qué es ese ruido? Son las dos y media del mediodía y ¿quién está metiendo ruido por ahí? Bueno, Bertrand de Jouvenel dice que va a analizar la redistribución no respecto a sus consecuencias económicas sino simplemente desde un punto de vista ético. Entonces, con el estado redistributivo se aumenta la centralización del estado y el estado confisca los ingresos para supuestamente mejorar las condiciones de vida de las clases más pobres. Pero ocurre eso en realidad o el estado, como un niño mimado al que no le ha costado nada ganar el dinero, pues lo malgasta. Los individuos empobrecidos ya no podrán proveer de fondos para otro tipo de actividades que pudieran interesarles. Destacan la cultura y las artes y el estado aumentará su presencia en esos ámbitos y tendrá cada vez más poder. Y pone un ejemplo muy gracioso que es, dice el señor de Jouvenel, a mí me alegría mucho que Onassis perdiera su yate para que familias de clase trabajadora pudieran disfrutar de un espectáculo, por ejemplo la ópera. No sé si dice Onassis o dice Rockefeller, me da igual quien sea, pero luego nos invita a mirar las cosas desde un punto de vista empírico. Dice, ¿es eso lo que ocurre en los estados redistributivos? Onassis o Rockefeller o quien sea pierde su yate y las familias de clase trabajadora pueden ir a disfrutar de espectáculos de buena calidad. O ocurre que las familias de clase trabajadora ven que les quitan sus ingresos para pagar impuestos, para subvencionar todo tipo de espectáculos culturales de mala calidad. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Bueno, entonces ocurrirá que no habrá personas que tengan medios económicos independientes y se respingirá la iniciativa privada en muchas esferas. Bueno, al final del texto, en el apéndice, estudia, dice que le pidió a un amigo suyo del gobierno que le pasara los ejercicios fiscales, se dice así, ejercicio fiscal del año 48-49, 1948-1949. Las consecuencias, las conclusiones a las que llega son desoladoras. Dice que todo el sistema económico en el que nos estamos moviendo es un absoluto caos, que el Estado no sabe de dónde le llega el dinero, no sabe qué parte del dinero que está utilizando está respaldado en una riqueza real, en una plusvalía generada por los trabajadores y qué otra parte son préstamos basados en la nada que alguien ha puesto en un papelito hoy en día en un ordenador. Y la conclusión en la que llega es eso, que el estado de las finanzas manejadas por el Estado es un absoluto caos. Y esa palabra que él utiliza. También dice que es absolutamente imposible, a ver, yo estaría encantada de atribuir a la estupidez de nuestros gobernantes lo que está sucediendo, pero al parecer, él sigue, recoge la tesis de Hayek, que no le atribuye estupidez a los gobernantes, sino simplemente que dice que es absolutamente imposible que el Estado sepa, porque no hay una forma lógica de saberlo, que sepa cómo manejar las finanzas de modo que las clases más humildes se vean favorecidas. La cuestión es que todo esto generará enormes burocracias con amplios poderes discrecionales. También dice que originalmente el redistribucionismo aparece como una parte que integra las economías de todas las sociedades. Y pone el ejemplo de la Biblia, que en el libro de los números y en el Levítico aparece que cada 49 años se repartían otra vez todos los lotes de tierra de la comunidad. Pero dice que es muy diferente una redistribución del medio de producción a lo que se hace hoy en día, que sería una redistribución de la renta. No es lo mismo que considera que una redistribución en el medio de producción puede ser moral y luego cada cual, dependiendo del esfuerzo, ganará más o ganará menos, que no una redistribución en la renta que sería inmoral. Dice que es una redistribución de recursos, no de rentas. La idea de que los que sufren necesidades deben ser atendidos es inherente al concepto mismo de sociedad y que se aplica en cada comunidad pequeña, por ejemplo la familia, y que solo dejó de practicarse como resultado del desbaratamiento de las pequeñas comunidades que produjo la revolución industrial. Recuerden que para llevar a cabo la revolución industrial hizo falta primero una acumulación de capital, acumulación de capital previa, que es lo que hace la ruptura protestante cuando roba la tierra a los monasterios. A ver qué más. Que la redistribución en realidad es mucho más una redistribución de poder de los individuos al Estado que no una redistribución económica de los ricos a los pobres. Y que la sociedad cada vez más se verá dividida en dos clases. Aquellos que gozan de privilegios corporativos, que son individuos que pertenecen a alguna gran empresa o esa gigantesca empresa, que es el gobierno, que tendrán privilegios que los individuos que no pertenecen a ellos no tendrán. Y esos privilegios son aquellos que les permiten, por ejemplo, es el ejemplo que pone cargar una cena de negocios o cena de empresa o reunión o lo que sea a una cuenta de gastos. La mayoría de los individuos no podrán hacerlo. Y que este tipo de instituciones corporativas, grandes empresas, gobiernos y tal, tendrán privilegios que las familias y los individuos no tendrán, porque pagan impuestos sobre los ingresos netos a los que se deducen gastos de operación. Pero a los individuos y las familias no se les deducen sus gastos de operación, no se les deduce sus gastos en alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Vamos a leer un poco el texto. A ver, bueno, la famosa redistribución apelando a los buenos sentimientos, a que todos tenemos que tener lo justo para vivir, dice que eso era algo que invocaba mucho Mussolini, que proclamaba el derecho de las naciones más pobres a una parte igual de los recursos naturales del mundo. Por cierto, no he enseñado el libro. Es muy breve. Bueno, y cuentas que todos los tiranos, demagogos, han dicho lo mismo que lo que dicen ahora las democracias, pues que hay que redistribuir. Bueno, y como buen tradicionalista o liberal, pero que tiende más a ser tradicionalista, se muestra favorable a la tesis de Chesterton y de Hilaire Bellog del distribucionismo. Dice, el sentimiento de que el verdadero camino hacia la justicia social pasa por alguna redistribución de capital es el ingrediente básico de todos los programas de reforma que sean contrarios al programa colectivista, al programa tipo socialista o tipo comunista. Y eso es precisamente lo que proponía Chesterton y también Hilaire Bellog. Dice, funciona el socialismo y pone el ejemplo ya clásico de las comunidades monásticas, donde los monjes tienen todos sus medios de producción en común y todas sus rentas. Dice, sí, funcionan las comunidades monásticas, pero no es porque sus miembros quieran más recursos, sino que precisamente funciona porque quieren menos, porque han renunciado a los bienes mundanos. Y por eso funciona. Dice que el socialismo intenta restaurar esa unidad que a nivel económico hay en las comunidades monásticas, pero sin la fe, que es la base de que todo eso funcione. Por el contrario, el socialismo se adhiere a la creencia fundamental de la sociedad moderna de que debe haber cada vez más bienes mundanos de que disfrutar, que sean botín de una conquista de la naturaleza. El ideal socialista se injerta en la sociedad progresista y adhiere a la veneración de esa sociedad por la mercancía, su fomento de apetitos carnales y su orgullo por el imperialismo técnico. Explica cómo durante la guerra el redistribucionismo funcionó gracias también a un acto de fe, en este caso el patriotismo. Las clases ricas renunciaban a sus bienes en pro del bienestar de la nación. Ahora encontramos que al hacer imposible que los individuos sostengan las actividades culturales con sus ingresos mermados, hemos atribuido al Estado otra gran función y otro gran poder. Como ya no quedan compradores privados para libros, cuadros y otras obras de creación, el Estado tiene que apoyar la literatura y las artes como comprador o como proveedor. Es un pensamiento inquietante. Podemos juzgar la rapidez con que el dominio sigue a la redistribución. Aquí, Onassis perdiendo su yate. A ver, decía Onassis. ¿Quién dice? Bueno, no sé. A ver, esto era bastante interesante, lo de aquí. Aquí, que el Estado haciéndose como el ofendido cuando un individuo de clase humilde no quiere que sus hijos pasen por la trituradora que es el sistema educativo público. Y el Estado se ofende y dice ¿Por qué va usted a gastar su dinero si nosotros le ofrecemos ese servicio gratis? Bueno, para empezar, no es gratis. Y para seguir, bueno, no importa que los ingresos personales hayan sido amputados hasta el punto de no poder soportar gastos constructivos, porque no es necesario que lo hagan. Es más, ni siquiera deben hacerlos. Que el receptor de los ingresos se ahorre el trabajo y así podrá recuperar y este es el tipo de sociedad que busca el Estado redistribuidor así el individuo humilde, el obrero, el trabajador podrá recuperar sus ingresos netos para despilfarrarlos poneselo despilfarrarlos para despilfarrarlos en tonterías porque lo único que tiene es eso calderilla en los bolsillos el resto se lo lleva el Estado. El ciudadano pierde una responsabilidad social fundamental la de contribuir como particular a su mundo, a su sociedad. Ya no tiene capacidad económica para hacerlo es simplemente como un menor de edad al que se le da la paga bueno, por la que él mismo ha trabajado y sí, tiene su dinerillo suelto en el bolsillo para gastar en lo que pueda en las cuatro tonterías o las cuatro chucherías. En la medida en que se adopta esa actitud se justifica la igualación de los ingresos si cualquier excedente por encima del puro costo de las necesidades físicas se va a gastar en las carreras de caballos pues ¿por qué debería tener uno más excedente que otro? El Estado asume toda la responsabilidad pero ¿cómo la cumple? ¿y a qué costo? A ver sería deplorable una sociedad en la que los hombres no dieran a sus contemporáneos nada fuera de los servicios por los que son remunerados recuerden todos esos servicios gratuitos que hacen que una sociedad sea una sociedad que se ayuden unos a otros es lo que se llama principio de subsidiariedad que cada cual contribuya sin tener que recurrir al gran leviatán público que nos oprime desde arriba a menudo tenemos una visión de esa sociedad cuando en un tren suburbano vemos a hombres cansados que regresan del esfuerzo cotidiano a la pequeña casa en la que se encerrarán para comer y dormir hasta que tengan que viajar de vuelta a la fábrica o a la oficina en esos momentos uno aprecia lo que queda de sociedad la hospitalidad cálida las dilatadas conversaciones sin prisa el consejo amistoso los servicios prestados voluntaria y gratuitamente la cultura y la civilización y en realidad la existencia misma de la sociedad dependen de esas actividades voluntarias y no remuneradas consumen tiempo y recursos son costosas y no parece haber mucha conciencia entre nosotros de que han entrado en una violenta declinación vamos derechos a algo que ya no es una sociedad sino simplemente una masa un grupo de gente que ya no tiene vínculos entre sí pero en la que todo el mundo tiene un gigantesco y único vínculo que es con el Estado o con quien sea que tenga encima tiene el Estado y todos sus fractales recuerden recuerden lo del Estado fractal una masa de administradores públicos contrapuesta a una masa de ciudadanos pasivos que por lo mismo no son realmente ciudadanos pero que otra cosa puede ocurrir si a los simples ciudadanos no se les deja ningún margen de recursos para dedicar a la actividad pública y al mismo tiempo enfrentarse a la competencia de los profesionales al ciudadano no se le deja ningún margen de ingresos con que impulsar su desinteresada defensa del bien común un componente importante del socialismo era la rebelión ética contra las sórdidas motivaciones de una sociedad comercial en la que según dicen según decían ellos todo se hace por dinero por tanto es paradójico que las sociedades socialistas desemboquen en que los servicios que solían prestarse sin pensar en una remuneración estén en vías de desaparecer mientras que algunas de esas actividades se han convertido en profesiones y por lo tanto se realizan a cambio de una compensación monetaria a esto una puya al señor Karl Marx que dice es impresionante recordar que Marx solo pudo escribir Das Capital gracias a la generosidad de Engels con sus beneficios que no pagaban impuestos Marx no tuvo que vender sus productos en el mercado ni conseguir que su proyecto fuera aceptado por una fundación pública impulsora del saber y su carrera da testimonio de la utilidad social de los excedentes de ingresos si el señor el señorito Engels no hubiera tenido esos excedentes de ingresos no hubiera podido financiar al otro señorito Marx y su obra no se hubiera llevado a cabo tal vez entonces deberíamos estar todos a favor de la redistribución y de que no haya excedentes de ingresos nuestro examen del ideal redistribucionista en la teoría y en la práctica nos ha llevado a apartarnos gradualmente de nuestro contraste inicial entre ricos y pobres hacia otro contraste muy diferente el que existe entre individuos por un lado y el Estado y las corporaciones por otro cuanto más se considere el asunto más claro queda que la redistribución en realidad no es tanto una redistribución de ingresos de los más ricos a los más pobres como una redistribución de poder del individuo al Estado el principal beneficiario de ello de toda la redistribución no es el ingreso de los más pobres contrapuesto al de los más ricos sino el Estado contrapuesto a los ciudadanos el Estado tiene que ocuparse de la formación y el mantenimiento de su personal y así la consecuencia de la redistribución es la expansión del papel del Estado y por lo tanto son dos fenómenos vinculados la redistribución y la centralización es un fenómeno político que consiste en la demolición de una de las clases que gozan de medios independientes y la acumulación de medios en manos de los administradores se pregunta ¿es la envidia un motivo fundamental de todo esto? el método de la supuesta redistribución a través de la acción del Estado redistribuidor y su resultado que favorece a las corporaciones por encima de los individuos parecen formar parte de un vasto proceso evolutivo que no conducirá a la igualdad y en el que el ideal igualitario es utilizado para fines distintos de lo que dice bueno y este es Bertrand de Jouvenel a ver algo más bueno Bertrand de Jouvenel uno de los mejores y por supuesto absolutamente desconocido en el mundo de habla hispana tengo muchos textos de él y son realmente muy interesantes que ya los iremos reseñando y bueno tenía algunas más cosas que contarles que se me como siempre se me se me han olvidado la semana que viene toca clásico pero la siguiente vamos a a ver lo que sucedió con un individuo que intentó plantarle cara al estado a cuenta de que se negó a obedecer leyes injustas es muy famoso pueden suponer perfectamente lo que le sucedió acabó en la cárcel pero bueno ya lo ya lo veremos y bueno no sé qué decirles respecto a la redistribución yo no digo nada les expongo de la forma más honesta posible los textos que he leído y vean ustedes yo miren yo pertenezco a las clases sociales de renta más baja y ¿en qué me ayuda a mí el estado? pues no sé qué decirles yo diría que en poco o más bien en nada su sistema educativo me condenaba a la ignorancia su propaganda feminista me condena pues a no tener familia a la soledad sus maravillosos tejemenejes económicos que han destruido sus tejemenejes económicos que han destruido nuestra infraestructura industrial me condenan a la pobreza así que no sé qué decirles del estado redistribuidor sobre todo cuando se utiliza a la gente como yo como excusa para meter la mano en el bolsillo a todos los demás y bueno no quiero alargarme más hasta la semana que viene chau